¡Hola, hola viajeros! ¿Cómo están? El vídeo de hoy no estaba planeado, pero estamos aquí para hablar del club de lectura de Viajando Entre Letras. Si me sienten la voz un poco pastosa es porque me dio gripa, entonces igual estamos dándola toda para sacar este vídeo adelante. Quería hablar del club de lectura de Viajando Entre Letras porque en varios Ruimblocks yo había puesto la idea sobre la mesa, que me parecía muy interesante, sobre todo como en estos tiempos donde todos estamos encerrados en la casa, donde ya como que hacer videollamadas y poder conectarnos con las personas de manera mucho más sencilla sin gastarnos en transporte y todo esto, como que a mí personalmente me llamó mucho la atención y lo veo como una oportunidad para seguir como promoviendo el amor a los libros, entonces no sé si a ustedes esto no les parezca una oportunidad preciosa, pero como que llegó todo eso, yo tenía la idea, pero pues también es bastante trabajo, digamos, de logística, ¿no? Como de hacer las plantillas y todo esto que ya vamos a hablar más adelante, pues claramente como que requiere una organización en bastantes aspectos, entonces como que yo dije no, me tengo que sentar a hacerlo muy bien y ustedes ya saben que salí a vacaciones, entonces como que me senté en el computador y dije hagámoslo y ya tenemos como el logo del club de lectura y les hice como una entrada informativa, hice los formularios, bueno, de todo lo que vamos a hablar en este vídeo, entonces me emociona mucho que ya sea un hecho, ya somos 23 personas en el club y que ya como hacer este vídeo también para consignar como la metodología que tenemos y hablar un poquito de los libros que vamos a estar leyendo durante el 2021. Esta idea nace porque mi amor por compartir las lecturas como que ha ido creciendo mucho más, ya no sólo como yo detrás de una pantalla escribiendo una reseña para que ustedes la lean o haciendo vídeos acá en YouTube, sino como de una manera más cercana, ¿no? Y en este proceso como de las lecturas conjuntas y todo esto me he encontrado con personas geniales con las que hemos como coincidido en opiniones, pero en otras no, ¿no? Entonces ha sido como una experiencia súper gratificante como para hacer de la experiencia de leer un libro como algo mucho mayor. Es por eso que decidí que este tipo de lecturas quería que fueran una constante en mi vida, como que tener gente con quien hablar, que le guste como también todo este tema de los libros y discutir sus impresiones y todo esto. Y pues bajo esa premisa es que nace el Club de Lectura Viajando entre Letras, un espacio en el que podremos compartir libremente nuestras opiniones, en el que podemos conocer personas que también les gusta leer y pues claramente seguir compartiendo nuestro amor por los libros. Entonces me emociona mucho porque ya va a ser un cambio como de rutina para mí, es decir, como que cada mes vamos a tener una reunión en Meet y cada semana vamos a estar hablando del libro. Entonces esto es muy interesante porque, como les digo, se volvió una constante, ¿no? Ya como con algunas lecturas conjuntas que hemos hecho con las chicas y eso, hemos visto como esta metodología y nos ha gustado mucho, y eso también implica más contenido acá en el canal porque todas las charlas se van a estar subiendo aquí porque quiero como tenerlas consignadas en algún lado y volver a ellas, o sea, la que hicimos de la sombra del viento la he visto como cinco veces porque me gustó mucho como quedó, me parecen muy interesantes las impresiones. Entonces quiero que también como que el Club de Lectura tenga este espacio acá en el canal para que si ustedes como que no les gustan, porque muchas personas me han dicho como no, es que ese tema como de los grupos de WhatsApp, como de hablar me da mucha pena, todo esto, pues que también puedan formar parte, digamos, de otra manera, escuchando las impresiones de las personas. Bueno, como que ahí abrimos el panorama mucho más, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los datos como logísticos. El Club de Lectura de Viajando entre Letras está planeado para empezar en enero del 2021, es decir, como en tres semanas, o sea, ya casi. Por lo que durante creo que dos semanas abrí un formulario en el que tenía consignadas 30 opciones de lectura. Estas 30 opciones nacen de un video que yo hice, que se los voy a estar dejando por acá, si es que no lo han visto, en el que yo les cuento de 30 libros que quiero leer. Entonces como que ahí es donde ya como que pongo en papel, como vean, me interesa el hecho de hacer un Club de Lectura, ¿qué piensan? Y pues recibí una respuesta positiva de parte de ustedes y por eso es que son esas 30 opciones las que estuvieron en el formulario. Entonces el formulario tuvo 25 votos, somos 23, entonces creo que hubo gente como externa que votó. Y con base en eso fue que elegimos 12 libros y también como que en el formulario teníamos la opción de poner en qué mes quiero leer qué. Al final como que no coincidían mucho las respuestas, alguna sí, entonces como que yo metía mi manito para organizarlas teniendo en cuenta también como las vacaciones que me dan en la universidad, que junio es un mes que tengo más tiempo, que noviembre, diciembre tengo un poquito más de tiempo, entonces como que así las organizamos. Y pues ya tenemos nuestro calendario de lecturas. Algo importante de este calendario es que ustedes pueden entrar a si no quieran como leer los 12 libros durante el año, es decir, está la posibilidad de participar en el club como leyendo los 12 títulos que tenemos planeados o entrar solamente para el mes que tenga como el libro que a ustedes les llame la atención. Entonces digamos que yo ahí les voy a estar enviando el link del grupo de WhatsApp que tenemos y ustedes pueden quedarse ahí o irse saliendo dependiendo del mes como que no van a leer y volver, o sea, no pasa absolutamente nada con eso. Entonces vamos a dejar para el final de este video como mis impresiones generales de los libros y contarles un poquito como las lecturas que vamos a estar teniendo, porque las elegí, mis impresiones, todo eso un poquito. Y les quiero contar los dos sencillos pasos que tenemos para poder participar del club de lectura. Yo lo pensaba como ponerlo en Facebook, pero si les soy honesta, como que no estoy como tan metida en Facebook, o sea, como que ahí tenemos una página de viajando entre letras y todo esto, pero como que no sé, no la uso tanto. Entonces creo que por facilidad, no sé, más que todo mía y vi como que ustedes también tenían un buen recibimiento respecto a esto, es que lo puse para WhatsApp. Entonces este grupo de WhatsApp lo utilizamos para muchas cosas, ya nos hemos presentado para saber más o menos como con quién estamos hablando. Es muy interesante que todos estudiamos o hacemos cosas profesionales súper distintas, entonces como que tenemos a una matemática, a una ingeniera, a una fonaudióloga. O sea, hay un montón de profesiones que a mí me parece que van a enriquecer un montón en la lectura, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes se enfocan como en una rama del conocimiento, empiezan a ver el mundo bajo ese foco, ¿no? Entonces, no sé, y eso fue algo como que vi en el video de libros, de los mejores y peores libros del año, donde hubo muchos libros que yo disfruté porque pertenecían como a esta rama del periodismo, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso, porque seguramente como que vamos a poder tener una visión mucho más amplia, teniendo en cuenta como todas las versiones de las personas que lo lean, y eso a mí me emociona muchísimo. Entonces, durante las tres primeras semanas del mes, vamos a estar como comentando la lectura en el grupo de WhatsApp con base en unas plantillas que yo voy a estar haciendo. Les voy a poner como un ejemplo de esas plantillas acá, que son las que hemos trabajado en las lecturas conjuntas. Entonces tenemos como la plantilla de información general, entonces ahí está como que vamos a hacer a través de WhatsApp y de Meet, las fechas, que básicamente va a ser cada mes, o sea, como que le vamos a poner enero, febrero, marzo, y el aproximado de páginas que tenemos que leer diariamente. Yo sé que no todos leen así como, hoy voy a leer tantas páginas, yo lo sé. Sin embargo, como que creo que funciona mucho mejor porque tú dices como, ok, o sea, no es tanto tampoco, y como que respiras un poquito porque tenemos libros bastante densos, la verdad. La siguiente plantilla es una plantilla que tiene como desglosado qué vamos a leer en cada semana. Esta es la que vamos a seguir para discutir en WhatsApp todos los domingos. Yo pensaría, si nos queda como bien otra fecha, lo vamos a ir hablando ahí, pero básicamente como que vamos a estar dando nuestras impresiones. Y eso va a ser durante las tres primeras semanas. Entonces, si ustedes quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, si no les da como flojera, pueden escribirme al Instagram y yo por ahí les voy a estar enviando el link. Como que no lo dejé publicado para que cualquiera entrara, porque si quiero tener como un poquito de control, no en ser selectiva de que tú me caes mal y tú bien, entonces no entras, ¿no? Sino como yo saber realmente quién está ahí y como que no perderlos de vista. Entonces, en la última semana del mes es que vamos a tener nuestra charla de Meet. Esto como que no tiene horarios fijos, es decir, de pronto un libro lo leemos más rápido o cualquier cosa, entonces vamos a estar como adaptando las fechas de acuerdo a la necesidad, digamos, que prime en el grupo. Entonces, esta reunión la vamos a estar haciendo a través de Meet. Como les contaba, la vamos a grabar y la voy a estar subiendo aquí al canal de YouTube para que también como que todos podamos apreciarla ahí. Esto obviamente como con el consentimiento de los invitados, de pronto van a haber reuniones donde tratemos temas muy sensibles y no quieran que se publique y va a estar totalmente bien también. Entonces, en conclusión, puedes pedirme el link del grupo a través de mi Instagram, te lo voy a estar enviando. Ahí en el grupo pues nos presentamos todo lo que les había dicho y pues ya tenemos nuestro calendario de lecturas que fue la consecuencia de las votaciones que tuvimos en este formulario que les cuento. Y ya, disfrutemos un montón de leer juntos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de el calendario de lecturas que la verdad tiene títulos espectaculares. Yo solamente tengo tres de los doce libros que elegimos para esta ocasión. Entonces, me va a tocar como hacer una ruta por librerías. A ver si me animo cuando ya se me pase esta gripa, obviamente, a ir a algunas librerías presenciales y conseguir los libros porque sí los quiero tener en físico. Sin embargo, por ahí en el grupo de WhatsApp compartieron, porque varios son como clásicos, entonces compartieron una página donde podemos leerlos de manera legal y también está el audiolibro, que también es válido. O sea, como que no tenemos todos que tener la misma edición, ni leerlo en el mismo formato. No, como que eso ya va en cada uno. Siempre y cuando como que cumplamos con que hasta acá vamos a leer, hasta acá vamos a leer y ya. Para evitar como todos los spoilers y eso. Entonces, sí, yo estuve viendo y en torno a mesa, para los que están acá en Colombia y creo que en Bogotá. Hay varios de los títulos que queremos leer a buenos precios, entonces como que me toca también revisar el tema de las promociones, porque están sacando promociones cada rato. Entonces también en Busca Libre lo vi, en la librería Lerner también está y en Panamericana había algunos, pero aquí como que son más costosos los libros. Entonces, bueno, ya como que ahí vamos a hacer el estudio de mercado y pueden conseguir las ediciones que quieran. También se vale digital todo eso. Entonces, el libro que vamos a empezar a leer en enero es un libro que me emociona mucho porque pertenece al género de la autobiografía y es Mi Historia de Michelle Obama. Yo les contaba que este libro me emociona mucho porque a mí me gusta mucho este género, o sea, como que disfruto cuando una persona te cuenta su historia y fue a lo que descubrí como con una educación de Tara Westover y con la bailarina de Ozdus de Edith Egger. Entonces, como que yo era muy, bueno, es más interesante como algo de ficción, ¿no? Como algo que el autor se inventó y todo esto. Pero después como que me topé con estas dos historias y me di cuenta que disfruto muchísimo como de conocer la vida con todo lo que viene, es decir, las partes negras, blancas, grises, con todo. Y que te lo cuente como la persona que lo vive es algo muy bonito. Entonces, como que me emociona que este género entre dentro del club de lectura y espero que podamos disfrutar mucho la historia de Michelle Obama, que es una mujer que inspira, pero, o sea, a más no poder. Yo allá al lado, yo digo, wow, qué mujer tan berraca, como diríamos acá en mi país. Entonces, me emociona muchísimo leerlo. Este libro tiene 523 páginas. Entonces, digamos que es posible porque en enero, no sé ustedes, pero yo todavía estoy en vacaciones. Entonces, bueno, ya voy a estar haciendo como la división. Además, tenemos varias páginas que son como foticos, como de cosas que ella ha vivido y nos cuenta y todo esto. Entonces, la letra, la verdad, sí es algo chiquita, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con este libro que la verdad me tiene muy emocionada. O sea, tengo un montón de ganas de leerlo y empezarlo ya y me toca hacer la división para enero ya tenerlo. Y algo que me gustó mucho como de las elecciones de los libros que hicimos es que hay de todos los géneros y para todos los gustos. O sea, como que me parece muy interesante que podamos como unirnos a todos los meses porque tal vez hay libros que tú digas la verdad es que no me llaman la atención. Sí, como que ya lo había visto, no quiero leerlo o lo que sea, pero cuando lo lees en conjunto, cuando escuchas las opiniones de otras personas, como que puede ser mucho más gratificante. Entonces, yo les recomiendo participar en todos así como que el libro no les suene mucho. Justo si es una relectura también, o sea, puede ser como súper chévere volver al libro y escucha las impresiones de otras personas. Así que el siguiente libro también me intimida bastante y es Viaja al centro de la tierra de Julio Verne en esta edición preciosa que les conté que nos ganamos un premio en la universidad, nos dieron como un bono para la tienda que tiene ahí y yo me compré una sombrilla y me compré este libro. Es una muy buena inversión, la verdad. Es una edición muy bonita. Es un libro también que tiene la letra chiquita. Este cuenta con 330 páginas. No está tan largo. Creo que en febrero varias personas como que retomamos la universidad y todo esto, pero yo creo que la complejidad de este libro no es tanto lo extenso que sea, sino que es Julio Verne. Entonces a mí como que me da mucho susto porque no suelo leer de este género. Es un autor que lo mencionan un montón. Tienes un poco como a la ciencia ficción, a la novela científica. O sea, tiene como varios géneros que describen la historia. Como que sí me intimida un poquito, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va con este. Además que la edición siempre ayuda un montón y tiene también como imágenes y todo. Así que bueno, ya vamos a ver qué tal nos va con este libro. Usualmente como que las divisiones se las voy a estar pasando una semanita antes. Va a ser como que al principio se las mando todas porque nos vamos a saturar y yo también. Entonces como que una semanita antes de empezar la lectura ya se las voy a pasar. Y el hecho de que ya tengamos el calendario nos ayuda precisamente a lo que tengo que hacer yo y es conseguir los libros. Entonces bueno, para que vayan ahí mirando donde los consigue. En marzo vamos a leer un clásico que yo descubrí hace poco, pero desde que leí esa sinopsis a mí como que me sumé flechosa. Yo dije que es esta maravilla y es Fahrenheit 451. Lo dije bien. Siempre se me comunen los números estos. La historia trata como de unos bomberos, pero son bomberos que queman libros y ya. O sea, como que eso fue lo que se me quedó de la sinopsis y me pareció súper interesante lo comparado con historias como 1984, no de George Orwell, que yo he leído ese libro y leí también La Rebellion en la Graja y me encantó. Entonces como que sí va por esa línea de crítica social y todo esto puede que me llame mucho la atención. Y vean, ya vamos autobiografía, ciencia ficción y clásicos. Así que... ¡Qué emoción! Para Abril, que es como el mes de los niños, vamos a leer una novela que no es como... Es que no sé muy bien cómo se categoriza esta novela, pero no es infantil, pero tampoco entra como a ser juvenil, sino que está ahí como middle grade, creo que se llama, si no estoy mal. Y es La lección de August de R.J. Palacios. Yo este libro lo he querido leer desde hace muchísimo tiempo y de hecho como que me he resistido a ver la película porque quiero leer el libro, o sea, como que quiero meterme a la historia primero por las letras de R.J. Palacios y ya llegó el momento y además me emociona mucho que por ejemplo de Viaje al Centro de la Tierra tenemos una película, entonces podemos como acompañar la lectura también con estas cositas audiovisuales que a mí me encantan la verdad, cuando bueno, como que sean buenas adaptaciones, pero eso ya como que entra en otra crítica ahí. Sí, La lección de August me llamó muchísimo la atención, me parece que es un libro súper dulce y vean, o sea, seguimos con una variedad de géneros muy interesante. Para mayo vamos a leer un libro que es considerado, si no estimar, como un ensayo y es Una habitación propia de Virginia Woolf. Este libro yo les contaba que entró a mi lista de pendientes porque me lo recomendaron en una clase que se llama Escritoras Colombianas, entonces nos habla un poco como lo que sé, o sea, como que no he leído ni nada, sino como lo que sé, nos habla un poco de esa relación de la mujer con el espacio público y privado. Entonces yo la verdad tengo muchas expectativas con esta conversación, o sea, con las reflexiones que genere el libro, porque todo el tema del feminismo y de la mujer en la sociedad y todo esto es un tema que da para hablar de muchas cosas, entonces creo que va a ser muy interesante con textos como el de Virginia Woolf, que son tan aclamados, y todo esto como también enterarnos un poco del movimiento, aunque no sé si habla como específicamente de eso, la verdad lo que les digo son como suposiciones, pero sí tengo como muchas expectativas, sobre todo como con la conversación que se genere del libro, ¿saben? En junio, que son vacaciones, o sea, a menos a mí como que me dan ahí el receso entre primer semestre y segundo semestre del año, vamos a leer un libro que a mí me asusta un montón, y es Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, yo les contaba en el video de Mejores y Peores Libros del Año, en el que entró ahí spoiler, el de El Amor en los Tiempos del Cólera, que ya estoy como un poquito más tranqui para entrar a leer la obra Cumbre de Gabriel García Márquez, después de haber leído este libro, porque me gustó bastante. El libro yo les contaba que me lo mandaron a leer en el colegio, pero yo la verdad no me acuerdo de absolutamente nada, porque a mí me molestaba mucho como que todos tuvieran el mismo nombre, y de hecho es muy linda esta edición, porque tenemos ya el árbol genológico, así que creo que en este punto de la historia es mucho más sencillo leer este libro, porque podemos como volver a ese árbol y ya como entender un poquito más la historia. Es un libro que tiene 400 páginas, no sé si ustedes parezcan muy largo para un mes, a mí me parece que este es como el promedio de libros que yo leo semanalmente, sin embargo, pues es la complejidad de leer a Gabo, ¿no? O sea que no es un libro que se vaya a leer así súper rápido, sino que vamos a tener que hacer como varias pausas para analizar qué es lo que me está contando, entonces sí, ahí lo tenemos para junio. En julio vamos a leer un autor que a mí me encanta, porque leí yo Julia, y es Santiago Poseguillo, con su libro La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, si no estoy mal, este libro es como una recopilación de datos curiosos de otros libros, pero a mí desde la portada, desde el título, desde todo me llama la atención, así que la verdad no estoy muy enterada de qué trata, no quiero como ahí investigar mucho por si me hago algún spoiler, pero solamente les digo que me llama enormemente la atención y que estoy muy feliz de leer a Santiago Poseguillo nuevamente. El libro que vamos a estar leyendo en agosto es de cuentos, y esto me emociona mucho porque ustedes saben que yo disfruto mucho de ese género de los cuentos, me parece muy interesante, y vamos a leer cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. En esta recopilación de cuentos hay uno que a mí me encanta, que he leído como cinco veces, y es El almohadón de plumas, ese me da como susto cada vez que lo leo, y me parece muy interesante, así que como que todos los cuentos tienen este tono, según como lo que he leído e investigado, amor, locura y muerte. Entonces como que va a estar súper interesante, y vean, también tenemos cuentos en este club. En septiembre, como es el mes como del amor y la amistad aquí en Colombia, decidí poner como un libro de romance, y de los que eligieron estaba Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Por fin llegó el año en el que voy a leer este libro, o sea, desde que yo sé la existencia de este libro, como que he querido leerlo. Recuerdo como partecitas de la película, pero la verdad no muy bien, entonces me emociona mucho leer a Jane Austen, yo siempre dije que iba a empezar a leerla como con este libro, pero no lo hice, o sea, ya he leído como otros libros de ella, Sentido y Sensibilidad y Lavadía de Nota Handler, nunca sé cómo pronunciar eso. Me emociona mucho ya por fin poder leer Orgullo y Prejuicio, que es un género que también me gusta mucho, y que pues hablan maravillas del libro, así que vamos a ver qué tal está. En octubre, como es un mes un poco como de terror y de misterio, ustedes saben que a mí no me gusta el terror, no había libros de terror en este conteo, pero sí estaba La Reina del Crimen, que es Agatha Christie, con el libro de Diez Negritos, que es como su obra cumbre, o sea, mucha gente habla de que esta es la mejor obra de ella, yo no lo tengo, acá tengo como la colección de Planeta con algunos libros. Pero ese no lo tengo, entonces vamos a ver si lo consigo, son estas ediciones en particular, son bastante económicas y son muy lindas, a mí me gustan muchísimo porque como que tienen la caracterización de los personajes al principio y todo eso, entonces es muy interesante, así que vamos a ver si lo logro conseguir en esta edición para seguir ampliando también la colección y leer a La Reina del Crimen, una vez más con esa obra que tanto me ha recomendado. Y noviembre y diciembre se vienen con dos títulos súper largos, que la verdad estoy pensando cómo nos va a tocar con esos libros y si se nos va a aplazar un poquito hasta enero, pero no importa, o sea, como que la idea no es tampoco como presionarnos a leer y no disfrutar la historia, sino a nuestro ritmo, con calma, si vemos que estamos muy saturados vamos a ir modificando, no pasa nada. Y el libro que vamos a leer en noviembre es Los Miserables de Víctor Hugo. Este libro como que se los he mencionado en varios videos, claramente en el de 30 libros que quiero leer, pero también en el de libros que me intimidan, porque me intimidaba mucho este libro, sin embargo, quiero leerlo ya. Creo que ya estoy en un punto donde he leído otros textos que me han preparado para llegar a Los Miserables, entonces, bueno, vamos a ver qué tal sale la lectura. Estoy buscando como en varias librerías, pero las ediciones o están en francés o son como muy feitas, entonces como que vamos a ver si logro encontrar alguna joyita y puedo leer este libro, pero sí me intimida, pero me emociona mucho también. Y finalmente, en diciembre, vamos a leer Forastera de Diana Gabaldon. Estos libros todos salieron, o sea, yo les puse los 30 y estos son como los 12 más votados y yo lo que hice fue como organizarlos, pero me emociona mucho que saliera Forastera. Esto es como ficción histórica, pero también es fantasía, pero también es romance y también es una de mis historias favoritas de la vida. Yo ya me he visto la serie, claramente, pero tenía súper pendiente el libro, es un tocho de libro súper grande, pero confío en que la narración de Diana Gabaldon sea como fluida y que no, como que no me detenga, sino que yo quiera como leer más. Así que me emociona mucho que vayamos a leer este libro y esos son los 12 libros que vamos a leer en el club de lectura de Viajando Entre Letras. Así que eso sería todo por este video con gripa y todo lo logramos sacar, como con mil paradas porque me tocaba coger aire para poder seguir respirando y que no morir. Mira, saca frente a la cámara, pero lo logramos. Espero que estén muy emocionados como yo por este club de lectura, que si están como dudando si entran o no, puedan saber y tener la confianza y la libertad de que van a poder leer a su ritmo, de que solamente son ventajas las que podemos tener en este club de lectura. Se sienten presionados, vamos modificando calendarios, o sea, no pasa absolutamente nada. Así que espero que se animen a unirse. Recuerden que si quieren unirse tienen que ir a mi Instagram y escribirme un mensajito y yo les voy a estar mandando el link. Y cuéntenme qué tal estos títulos, si les llama la atención, si les emociona tanto como a mí, o sea, yo estoy que me leo todos los libros ya, entonces estoy muy feliz por eso, también me trajo como conseguirlos y bueno, todo eso. Les recuerdo que tengo redes sociales, tengo un Instagram dedicado a libros que es arrobaunaviajera más uno, aquí les subo fotos como tres veces por semana y hacemos también dinámicas semanales. También tengo el blog que se llama como este canal, viajando entre letras, el cual actualizo todos los viernes con diferente contenido, book tags, top 5, top 10, reseñas, bueno, un montón de contenido también por ahí. También tengo otro blog que se llama Writing for Living, que es de escritura, si les gusta también esta parte como de escritura, ahí pueden encontrar crónicas, reportajes, columnas de opinión, cuentos, poemas, bueno, un montón de cosas claramente hechas por mí. Y de este blog también tenemos un Instagram con el mismo nombre, Writing for Living 1, y pues ahí les subo como frasecitas y fragmentos con un texto, algún pedacito de algún texto y me parece que han salido muy bien, así que pueden ir también a pasarse por allá. Bueno, tengo Goodreads, si quieren por allá seguir como las lecturas a tiempo real, Facebook y Twitter también, que estoy como compartiendo buenas cositas y frases por ahí. Y los invito también a suscribirse a este canal, estamos creciendo, entonces les agradezco mucho por eso, activa la campanita, todas esas cosas, y os estaremos viendo a la próxima, espero que se animen a participar en el club de lectura, y ya, nos veremos en otra ocasión. ¡Gracias!